Tigre, Godoy, Cruz. El gordo Omar por ser en cancha. Diego Flin lo cuenta y arranca con algunas cositas que no deberían estar dentro del área de protección. ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos bien, los viejos de mil chusas que están hablando, boludo! Se vamos a tener la boca hoy, ¡ganando! Jain se sigue sin poder sentarse en el banco del tomba que lleva seis partidos sin ganar. Si vos no estás en el fragor de la lucha, hay un montón de cosas que no las podés hacer. Las percepciones, las indicaciones, los cambios, el transmitir cosas. Yo me muero, la verdad, prefiero unir a la cancha. Poderlo afuera es imposible, entonces la verdad que me compadezco con el gringo, pero te digo, voy a ver si, por ahí el lunes lo llamo a victorio y le digo a ver si la asociación le puede dar un permiso por lo menos para que el gringo pueda dirigir hasta fin de año y que se reciba. Mal partido en victoria, mucha fricción. Miren esto, 15 minutos, pisotón de Jerez Silva en la cabeza del chino Luna que terminó cortado con mucha sangre, por eso vendaje blanco y rojo. Pero Alfaro avisaba, se le está saliendo y por eso el chino terminaba mostrando su cortada pelada. No fue el único terrible choque de cabezas entre Facundo Sánchez y Zárate que terminaba muy golpeado. Dos hombres más que tienen que ser vendados. Muy accidentado el encuentro que va a tener dos polémicas. Primero Jerez Silva cargando dentro del área sobre Federico González, la bronca de Alfaro. Y una jugada que parecía penal, pero Baleño no sancionó. Igual pareció quedarle dando vueltas en la cabeza al árbitro porque apenas minutos más tarde y en una contra de Tigre cae el Japón Rodríguez. Baleño cobra penal, aunque pareció no haber infracción de Zucchi. Tuve una jugada antes que sigue la penal, ¿no? La anterior acá, Fede. La anterior, la anterior. Y la mía fue penal también. Estuvo lindo tirarse también. En tu casa dijeron que penal. No, pero vos sabés que justo le hice a un colega tuyo también me dijo, ponte la mano en el corazón. Le dije, las dos me pongo. Fue tremendo penal. Se hizo cargo el chino Luna, que no falla. Octavo del goleador en el torneo, aunque tenía alguna duda. Te voy a ser sincero. No sabía dónde patear porque sabía que el chico era atajador de penales. Y bueno, fui a lo seguro y casi me lo saca. Casi lo ataja Rey. Y con suspenso Tigre arriba 1 a 0 en el final del primer tiempo. Rápido Heim se va a dar indicaciones al banco y nuevo vendaje para el chino. ¿Te gusta que te vendan? Que me vendan. No, no. ¿Trependo? Hice como tres cortes, mirá. No, no. Estuvo bueno. Estuvo tremendo, pero vos te la bancás, ¿eh? Por lo menos, sí. Me duele ahora un poco la cabeza, por eso me quería ir rápido. Está bien, está bien. Y vos me paraste. ¿Te motiva eso, digo? ¿Eh? ¿Te motiva? No, ¿qué más motiva? ¿Sabés cómo duele? El que volvía a jugar como titular era el ecuatoriano Ajovi, que acá llevaba a peligro el arco de D'Angelo. Cabezazo que tapaba al arquero. Y iba a prestar atención con esta patada anilla de Galeano en el pecho de Federico González. Terrible patadón. Apenas amarilla la sacó barata el de Tigre. ¿Viste la patada que me comía ahí en el segundo? No, no. Sí, vi el pechito que te rebotó. Acá. Es más, ahí vino el cambio, ¿no? Claro, ahí dije nada, chaval. Dijiste, no puedo respirar. No va más. 15 para el final, lesionador San. Alfaro manda al central Izaguirra a marcar la punta derecha. Así Tigre buscaba cerrar el partido. Acá está con cuatro en el fondo, ¿no? No, al último cuatro o cuatro tenía como seis, siete, no sé. Es una locura. Pero a los 37 minutos va a llegar esta jugada. Leandro Fernández la abre para Angileri. Izaguirre llega tarde, no puede cortar el pase. Se cae, no comete infracción. Mucho tiempo entonces para el hombre del tomba que levanta la cabeza. Y ahí está el moreno. A Jovi, cabezazo. Y a cobrar. Es el empate del ecuatoriano que volvía con todo. Miren, fea falla en defensa del juvenil de Tigre. Todo el tiempo del mundo para Angileri, que pensó, midió y se la puso en la cabeza. Jovi. Me estaba hundiendo abajo de la tierra. Ya me quería matar. Venía de esos momentos que te pasan en mitad de cancha y mirás para atrás y la jugada siempre termina en gol. Estás en esa mala racha y la verdad que me quería matar. Escuchar la puteada del quinto partido en primera. Y si te hace muy todo cuesta arriba, ¿no? Pero tres minutos más tarde, atacaba Tigre. Centro al área, la baja el Chinoluna. Izaguirre choca la cabeza con Burgos. Remate de Menosi. Impresionante atajada de Rey, que parecía cerrar su arco. Y consecuencia de ese choque, afuera y sangrando Burgos de ese córner. Aparece solito Izaguirre sin marca. Y sí, señores, el juvenil tenía revancha. Lo grita con alma y vida. No lo tomó nadie. Y estaba solísimo, sin marca, ni tuvo que saltar para así poner su primer gol en primera. Y a los 41 minutos darle el agónico triunfo para el matador. Toda la emoción del colo, Santiago Izaguirre. Las lágrimas fueron de emoción, de bronca, de qué fue. De todo, era un momento de mierda. Veníamos a jugar partidos y veníamos perdiendo. No se me estaba dando como yo por ahí quería, como el plantel se merecía. Ya la habían empezado a putear cuando le abordó, pero por suerte la metió. Después cayó toda la boca. Ese es el fútbol, ¿no? Una de cambio de arena. Me puso muy feliz por él y bueno, que lo disfrute, que ahora es un momento. Y bueno, que para el próximo se concentre. El Toma no levanta cabezas, lleva 7 sin poder ganar. Tigre volvió al triunfo, aunque Alfaro en el banco mostró un mesurado. Festejo. Los planteles de los equipos grandes con respecto a los demás es muy difícil. O sea, nosotros quisimos, o sea, trajimos a la Rondo. A la Rondo no lo conocía nadie. Se adaptó al fútbol argentino y después Central puso 800 mil dólares y se los llevó. Bueno, nosotros no podíamos pagarle dos partidos, dos goles. Entonces vos decís, es una lucha desigual en algún punto. Se están quejando de que se van jugadores a la selección. Digo, la pucha, los planteles que tienen, qué problema hay que se te vayan a jugar a la selección si tenés para ser dulce. A esta altura me parece que jugar lindo es difícil pedir. Hay que ganar por la obligación. Pedile a River, a San Lorenzo, a Independiente, a Boca, a Racing, a ellos pedile que jueguen bien. A nosotros, ¿qué querés? Nosotros peleamos con lo que tenemos. Tenés dos escarbadientes y dos cascotes y tenés que pelear de la misma manera. Entonces, lógicamente que intentás, pero en algún punto la jerarquía vale plata. Y no todos la tienen. Pero Tigre sigue, sigue, sigue. Ahí peleando, tratando de clasificarse, aunque más no sea, a las copas. Y mostrándose en ese segundo pelotón como uno de los protagonistas activos del torneo. Gustavo Alfaro tiene una labia tremenda. Es un genio y me encantó lo de Heinze. Pero Pillo, como es, dijo, voy a hablar con Victorio Nicolás Coco a ver si a partir del lunes... No se le ocurrió que a Heinze lo habilitaran para el partido de Victoria. Ahora que lo tuvo de rival. Ahora que ya pasó el partido. Ahora que ya pasó el partido, pintó la generosidad. Estuviste bien, Gustavo. Nos vamos a la pausa.